A causa de los golpes que sufrió en la cabeza al oponerse a un atraco, murió en el Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, Pablo Manuel Vega Aroca, de 61 años. El hombre había sido remitido desde Chiriguaná tras quedar en estado grave, luego que dos sujetos lo golpearon con objeto contundente al intentar robarle sus pertenencias. De acuerdo con Nilda Vega, hija de la víctima, su padre se desplazaba a bordo de una bicicleta en horas de la madrugada del pasado 10 de agosto en el corregimiento de Rinconondo, cuando dos sujetos lo interceptaron para robarlo, pero al oponerse fue atacado a golpes hasta quedar inconsciente. Pablo Manuel Vega fue auxiliado por un habitante del sector donde ocurrieron los hechos y trasladado al Hospital de Chiriguaná, de donde fue enviado, dada la gravedad de las lesiones, al Rosario Pumarejo de López, donde falleció en las últimas horas. Las autoridades adelantan la investigación correspondiente de este hecho a fin de dar con el paradero de los responsables, quienes tras dejar gravemente herida a la víctima, huyeron con rumbo desconocido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!